¡Ah! ¡Alto ahí! Venimos al concurso de mascotas. ¡Ah! ¡Nosotros también venimos al concurso de mascotas! ¿Este es un disfraz? ¡Ah! ¡Ay, tardé todo un día en hacerlo! Me parece bastante real. Si fuera real, podría hacerle esto. ¡Ah! ¿O esto? Si fuera real, estaría agonizando de dolor por el pellizco y la patada. Ahora mira esto. Ya no hace falta, ¿verdad? Ya no hace falta, ya no hace falta, ya no hace falta. Ya no hace falta, ya no hace falta, ya no hace falta. Ya no hace falta, ya no hace falta, ya no hace falta. Ya no hace falta, ya no hace falta, ya no hace falta, ya no hace falta.